Audio Elemental Radio te presenta lo mejor en Andy Pop Alternativo No tengo miedo a la escuta No importa lo que pueda hacer Y rock en español Y estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta encima 24 horas al día Audio Elemental Radio De Los Ángeles, California para el mundo Audio Elemental Radio Max Radio